Hey, esto es DJ Manny, ¿tú sabes cómo es? El más fuerte sin levantar pesas Thewaymante.com, pa' ti y para el mundo Navidad con un grito, mi hermano, no te pierdas Ustedes saben quién, ¿eh? Vamos a adorarte Diciembre es de Jehová 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 Siempre es, me levanto de la cama Con la mano en la cabeza No porque yo estoy borracho Ni me duele la cabeza De levantarme de la cama Miro yo por la ventana Que me dice mi hermana Que me pare de la cama El hermano que de guerra Puede estar cortao Y menos tirao Y menos preciao Su palabra me da aliento Me cepillo y voy al temprano Y pregunto a Mirito ¿Qué es lo que hay que hacer? Mi vida no va para grito De lo que yo necesito No importa que sea un poquito Siempre y cuando se va grito Sea fe o sea bonito Lo quiero pa' Jesucristo A mí me dicen Mirito No vuelvan con el bonito Porque todo lo que hablo Vamos pa' Jesucristo No importa el sacrificio Si me voy con Jesucristo Ponte bonito salga en real Porque hay muchas almas Que hay que salvar Que hay que salvar Sabes Que hay que salvar Que hay que salvar Yo me voy a predicar A todo el mundo en la vida ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repítemelo otra vez Yo me voy a predicar A todo el mundo en la vida Oye, ¿cómo es? Me arrodillo en la mañana Clavo yo por la romana Que en República Dominicana Se halla de la mazana Que disfruto de los países Que en verdad no necesitan Corro por todas las provincias Que marchan tu día a día No les duran enemigos Que en verdad no necesitan Que en verdad no necesitan Mi casa y yo Nos vamos a gozar En el señor Disfrutamos pa' que esto Aunque sea menor Para Dios mucho mejor Con mucho más razón Bócate de mi señor Relax, manito Y en estas navidades No estoy en Mama Juana Mucho menos en Doña Juana Esta gente por tiempo Con lo vivo Oye, yo estoy pa' Jesucristo Soy un hombre nuevo Manite, tú sabes cómo es DJ Mani en casa Adorando al señor de señores Estoy pa' Jesucristo Suélteme Diciembre es De Jehová, 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 Diciembre es Repítemelo otra vez Diciembre es De Jehová, Diciembre es De Jehová, Diciembre, De Jehová, Diciembre, De Jehová, Diciembre, De Jehová, Diciembre, De Jehová, Diciembre Yo me voy a predicar a todo el mundo en Navidad Yo me voy a predicar a todo el mundo en Navidad Bueno mi gente, esto ha sido todo de mi parte De parte de DJ Manny, el más fuerte sin levantar pesas Ustedes saben quien es, pues bien, les deseo la mejor Navidad del mundo A cada uno de ustedes, y no se olviden del señor en sus momentos alegres Giza, ustedes saben quien es, DJ Manny en casa, adorando al señor de señores Los Remekenda, Margarita Zorrilla, Moise, Ian Polo, El Maestro M, Melquiades, Junior Alcántara Ustedes saben quien es